Venga bailando mi gente que la pieza ya está en ambiente Con este ritmo que es pa' bailar, con este ritmo original El movimiento se llama sensual, mira lo bailalo, bailalo, bailalo Mira como se mueve esa morenita que tenga enfrente Esa güerita no se queda atrás, con este ritmo que es pa' bailar Con este ritmo original, el movimiento se llama sensual Sensual, 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 sensual Venga bailando mi gente que la pieza ya está en ambiente Con este ritmo que es pa' bailar, con este ritmo original El movimiento se llama sensual, mira lo bailalo, bailalo, bailalo Mira como se mueve esa morenita que tenga enfrente Esa güerita no se queda atrás, con este ritmo que es pa' bailar Con este ritmo original, el movimiento se llama sensual Sensual, 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 sensual Sensual, 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 sensual Así lo baila Mi compa, Francisco López Allá en Agua Fría, Zaragoza, Yucuti ¡Vámonos, veneto! ¡Por favor! Sensual, 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 sensual Sensual, 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 sensual ¡Gracias!